Varios partidos políticos salieron en defensa del ministro Carrasquilla, también lo hizo el expresidente Álvaro Uribe, defendió su honorabilidad, pero también le envió un mensaje contundente. Su partido, el Centro Democrático, se baja de aumentar el IVA para la canasta familiar. Nosotros en el Centro Democrático hemos dicho que no aprobaremos ningún IVA a la canasta familiar. Que nos digan que lo pueden devolver a los sectores más pobres, pero queda afectada la clase media colombiana. Aquí hubo un compromiso del presidente Duque que nos sedujo, un Estado austero, menos impuestos, más remuneración.